En Independientes por Guanajuato siempre hemos declarado que nuestro Estado no le pertenece a ningún partido político, no somos propiedad de nadie y precisamente por ello es necesario resaltar que en este barco llamado Guanajuato estamos todos a bordo. Los problemas del Estado nos deben preocupar a todos y juntos debemos encontrar las soluciones necesarias. A eso se le llama buscar y poner en práctica la política ciudadana. Nosotros somos los mejores contralores, conocemos las áreas de fortaleza y las debilidades. Asimismo, al haber ejercido nuestro voto en las pasadas elecciones, adquirimos la autoridad moral para poder exigir a los representantes la entrega de cuentas claras y resultados cuantificables. Me queda claro que, gracias al gran tráfico de información que circula a nuestro alrededor, hoy somos capaces de diferenciar entre representantes competentes e inteligentes para atender nuestras necesidades. Por este motivo, la invitación es que sigamos empujando a nuestro Estado de Guanajuato a que se fortalezca cada día más con un gobierno transparente, con un gobierno que responda y dé cuentas de su actuar. Sabemos que la tarea no es fácil, pero tampoco podemos apostar toda la confianza en los representantes. Es necesario que como ciudadanos mantengamos ojos y voz firme para poder solicitar y pedir la actuación de las instituciones de gobierno. Seamos promotores de ese cambio que queremos ver en Guanajuato. Cierro esta reflexión con ánimos de que será posible. Tendremos a más ciudadanos independientes participando en política, vigilando recursos y proporcionando una agenda transparente. Es un todo un dispositivo que hay en toda la ciudad para recibir a los ciudadanos, a los del evento del rally, desde lo que es el expiatorio, lo que es el poliforum, toda esta zona. Primeramente salvaguardar la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. Salvaguardar la integridad de los visitantes, supervisar las medidas de seguridad que se realizan en este evento. Como bomberos tenemos asignadas ambulancias para la atención prehospitalaria de la gente en caso de que se requiera, al igual unidades de rescate. Que recuerde la ciudadanía, que depende de ellos que el rally siga en esta ciudad y tengamos una mejor convivencia. Que cuiden a sus hijos, no suelten durante los tramos, no se metan a los tramos, disfruten el rally, evitamos los excesos de velocidad, respetar lo que es el reglamento de policía y vialidad. Con su participación, hacemos un rally más seguro.